El Turco Mi tierra es muy bonita y se llama Barahona Donde nacen los artistas y la cumbia sabrosona Mi gente de Barahona es muy alegre y trabajadora Su mujer es muy bonita, son artistas y bailadoras Yo te invito a Barahona, a tus fiestas patronales Tocando estará la banda, en las entradas hay pan y tamales Niña Berta, tienen tamales con casadilla Oye Elio, vamos para Carapacho Mi tierra es muy bonita y se llama Barahona Donde nacen los artistas y la cumbia sabrosona Mi gente de Barahona es muy alegre y trabajadora Su mujer es muy bonita, son artistas y bailadoras Yo te invito a Barahona, a tus fiestas patronales Tocando estará la banda, en las entradas hay pan y tamales Mi tierra linda, mi Barahona, te quiero de corazón Mis paisanos están alegres, los veo con emoción Milote afuera, de Barahona, les dedico mi canción Mi tierra linda, es Barahona, te quiero de corazón Mi tierra linda, es Barahona, te quiero de corazón Chiri, así se ponga, así se ponga Mi tierra linda, es Barahona, te quiero de corazón Monterredondo, Monterredondo, tus fiestas son bonitas Son dedicadas a la patrona, virgen del rosario Monterredondo, Monterredondo, tiene recuerdos que no quiero olvidar Aquellos bonitos que nos contaba Víctor Tobal Recuerdos bonitos que nos contaba Víctor Tobal Monterredondo, jamás te olvidaré Monterredondo, por lejos que me encuentro Monterredondo, te llevo quien lamento Monterredondo, acá me quedaré Monterredondo, jamás te olvidaré Monterredondo, por lejos que me encuentro Monterredondo, te llevo quien lamento Monterredondo, acá me quedaré Licenciado Mario Cobar, este es un acordeón sabanero para bailar Monte Redondo, Monte Redondo, eres mi lugar bonito Monte Redondo, Monte Redondo, perteneces al pueblo de Potónico Monte Redondo, Monte Redondo, tus fiestas son bonitas Son dedicadas a la patrona, Virgen del Rosario Monte Redondo, Monte Redondo, tiene recuerdos que no quiero olvidar Aquellos bonitos que nos contaba Víctor Cobar Recuerdos bonitos que nos contaba Víctor Cobar Voy a contarles lo que me está pasando Desde hace días me estoy enfermando Voy donde el médico y no me encuentra nada Solo me dice que me vaya preparando Mi familia y todos mis amigos Solo me dicen que me busque unos padrinos Por si me muero necesito cinco Y en mi vela lleven pan y mucho vino Mi padrino Juan me va a llevar el pan Y Toño Rosales me va a llevar tamales Roberto Quintanilla me llevará el café Mi padrino Lino me va a llevar el vino Y solo me falta... Y solo me falta... Quien me dona el hoyo, quien me dona el hoyo Pompito y José Prudencio Voy a contarles lo que me está pasando Desde hace días me estoy enfermando Voy donde el médico y no me encuentra nada Solo me dice que me vaya preparando Mi familia y todos mis amigos Solo me dicen que me busque unos padrinos Por si me muero necesito cinco Y en mi vela lleven pan y mucho vino Mi comadre Estela me va a llevar las pelas Y Doña Dolores me va a llevar las flores Y el padre Ramón me llevará el cajón Mi tío Tereso el que va a hacer los rezos Y solo me falta... Quien me dona el hoyo, quien me dona el hoyo Quien me dona el hoyo, quien me dona el hoyo Quien me dona el hoyo, pa' poder enterrarme Quien me dona el hoyo, quien me dona el hoyo Quien me dona el hoyo, pa' poder enterrarme Oye Roberto Lula, aquí va el corralero mayor de Machucini Gracias por ver el video